Y te invito al final de 2020 entre el presidente Donald Trump y el antiguo vicepresidente Joe Biden. Este debate ha sido patrocinado por la Comisión de Debates Presidenciales y tiene los protocolos de seguridad y de salud diseñados por los consejeros de la comisión. La audiencia aquí no ha prometido permanecer callada, sin ningún tipo de interrupción, excepto en este momento, cuando le damos la bienvenida al vicepresidente Joe Biden y al vicepresidente Donald Trump. Y quiero decir muy buenas noches a ambos. Este debate cubrirá seis temas muy importantes al principio de cada sección. Cada candidato tendrá dos minutos sin interrupción para contestar mi primera pregunta. Y luego la comisión del debate le va solamente a activar el micrófono cuando le toca responder al candidato y la comisión lo silenciará cuando se acaben esos dos minutos. Después permanecerán encendidos, pero en representación de los votantes, quiero pedirles que hablen uno a la vez para que se escuchen mutuamente y para que el pueblo estadounidense escuchen todas las palabras de lo que tienen que decir. Y con eso, si están listos, empecemos. Vamos a comenzar con sobre todo la lucha contra el coronavirus. La primera, presidente, para usted, presidente Trump. El país lleva una fase peligrosa. Más de 40 estadounidenses están en el hospital con COVID, incluyendo cifras históricas en Tennessee. Y como ustedes dos compartieron, 16.000 personas han muerto también. Sea específico, ¿cómo ustedes van a liderar al país en este propio paso del coronavirus? Sin interrupción. Bueno, como ustedes saben, 2,2 millones de personas. Se esperaba que muriera. Cerramos la economía más grande del mundo a fin de luchar contra esta terrible enfermedad que vino de China. Es una pandemia mundial, está por todo el planeta. Uno ve los incrementos en Europa y en muchos lugares. Ahora mismo, si uno ve la tasa de mortalidad, ha bajado. 85% del exceso de mortalidad ha bajado y es mucho más bajo que en cualquier otro país. Y estamos luchando duro. Hay un incremento en Florida y ahora se ha ido. Hubo un gran aumento en Texas. También se ha ido. Un gran incremento en Arizona. Ya se fue. Y también hubo algunos incrementos en otros lugares. Y pronto se irán. Tenemos una vacuna que está viniendo y está lista. Va a anunciarse en cuestión de semanas y se va a administrar. Tenemos la operación World Speed. Los militares van a distribuir esta vacuna. Y les puedo decir de mi experiencia personal. Yo estuve en el hospital. Tuve la enfermedad y me mejoré. Y les digo, me dieron algo. Una terapia. Una terapia. Alguna gente diría que es una cura. Pero estuve un corto tiempo y me repuse muy, muy rápido. Si no, no estaría aquí. Y ahora me dicen que soy inmune. No sé si cuatro meses o por el resto de la vida. Nadie me ha podido decir eso. Pero soy inmune. Más y más personas se está mejorando. Tenemos un problema, que es un problema mundial. Es un problema en todo el planeta. Pero he sido felicitado por muchos líderes sobre lo que hemos podido haber hecho. Si uno ve lo que hemos hecho en términos de las máscaras, el equipo de protección y todo lo demás. Y en especial los respiradores. Estamos haciendo respiradores en todo el mundo. Miles y miles al mes. Distribuyéndolos por todo el planeta. Esto se va. Y como lo he dicho, estamos dando la vuelta a la esquina. Se está yendo. Muy bien. Dice presidente Biden. ¿Cómo lidera usted el país de esta crisis? Tiene dos minutos para contestar sin interrupción. Doscientos veinte mil estadounidenses han fallecido. Y le digo es esta noche. Si es lo único que tiene que recordar. Alguien que no es responsable de no tomar control y de no decir que tiene responsabilidad. Cualquier persona que tenga responsabilidad de tantas muertes no debería seguir siendo presidente de los Estados Unidos de América. Una situación donde hay mil muertos diarios ahora y más de setenta mil nuevos casos diariamente. Comparado con lo que sucede en Europa. Como dijo el diario de Nueva Inglaterra. Empezaron con una tasa baja. Empezamos una tasa alta. Se espera que tendremos otros doscientos mil estadounidenses que fallecerán entre ahora y fines de este año. Si solo se llevaran estas mascarillas pudiésemos salvar miles de vidas. Y en las circunstancias en las que este presidente está es que no tiene plan. No tiene plan inclusive. Yo lo que haría sería asegurarme que todo el mundo llevara una mascarilla todo el tiempo. Habría que ir a la detección rápida y habría que tener unas reglas nacionales de cómo abrir las escuelas, los comercios, los negocios, que estén seguros, dándoles los recursos financieros para que puedan hacer eso. Estamos en un lugar y la revista médica de Nueva Inglaterra, una de las más serias de este mundo, dijo por primera vez que la manera de la que ha respondido este presidente a esta crisis ha sido trágica. Amigos, me ocuparé de esto, acabaré con esto y tendremos un plan. Presidente Trump, quisiera hacer una pregunta de seguimiento sobre sus comentarios. Usted se tomó un tratamiento terapéutico, creo que habló de Regeneron y que una vacuna vendría en semanas. ¿Eso lo garantiza? No, no es una garantía, pero va a ser para fin de año. Tiene una buena oportunidad de dos compañías en cuestión de semanas y va a ser distribuida muy rápidamente. ¿Nos diría qué compañía son? Johnson & Johnson está yendo muy bien, Moderna está yendo muy bien, Pfizer está yendo muy bien y tenemos otras. También tenemos otras en las que está trabajando estrechamente con otros países, especialmente Europa. Voy a hacer un seguimiento con usted porque estas son informaciones nuevas. Usted nos ha dicho que las vacunas vienen entre semanas y los oficiales dicen que hasta el 2021 para que todos los estadounidenses se puedan vacunar. ¿Incluso dirían que el país debería utilizar mascarillas y distanciarse hasta el 2022? No, creo que mi cronograma va a ser más confiable. Contando a los militares, como yo lo hago, tenemos nuestro general es uno en especial, que es el jefe de logística. Esta es una distribución muy fácil. Él está listo tan pronto como tengamos la vacuna y esperamos tener 100 millones de dosis. Tan pronto como esté lista, él está listo. Vicepresidente Byron, el 40% de los estadounidenses dice que estarían de acuerdo a tomarse la vacuna si fuese aprobada por el gobierno. ¿Qué pasos tomaría usted para que los estadounidenses se sientan confiados si se aprueban la vacuna? Bueno, seguiremos de que haya transparencia, que la ciencia sepa, vea todos los procesos. Y por cierto, es el mismo hombre que les dijo que terminaría para Semana Santa. No se preocupen, en el verano habrá terminado. Vamos a entrar un invierno oscuro, oscuro, y no hay plan claro y no hay perspectiva de que haya vacuna disponible para la mayoría del pueblo antes del año que viene. Presidente Trump, ¿su reacción? Hemos abierto nuestro país, hemos aprendido, hemos estudiado la enfermedad, que no lo sabíamos al inicio, cuando cerré el ingreso de China fuertemente infectado y después Europa, pero China en enero, meses después, me acusó de ser xenofóbico. Ahora dicen que debía haber actuado más rápidamente, pero él estaba meses rezagado, muchos meses. Y francamente, él manejó la crisis con H1N1, mucho menos letal, pero fue un desastre total. Si eso hubiera tenido el tipo de cifras, 700 mil personas estarían muertas ahora, pero fue una enfermedad mucho menos letal. Miren, la persona que manejó esto para él, como ustedes saben, era su jefe de personal, dijo, fue catastrófico, era horrible, no sabíamos lo que estábamos haciendo. Ahora viene y dice cómo hacerlo. También, todo lo que él dice de la manera, cada cosa que tenemos que hacer, eso es lo que hemos hecho, hemos hecho todo. Pero él estaba muy, muy rezagado. Dice el presidente Biden su respuesta. Bueno, él cerró el acceso a China después de que otros países lo habían hecho. Además, lo que hizo, se aseguró de que tuviéramos 44 personas ahí intentando entrar a Wuhan para determinar la fuente. ¿Qué dijo el presidente en enero? Dijo, no, estoy siendo transparente. El presidente de China es transparente. Qué agradecidos debemos estar con él. Hay que darle las gracias. Así que pasó, empezamos a hablar de la ley de defensa para conseguir lo que era necesario para proteger a la gente. Y otra vez, volvemos a lo mismo. Nada de lo que hizo virtualmente, nada. Y luego sale del hospital y habla de que no se preocupen, todo terminará pronto. Vamos, no hay otro científico en el mundo que piense que esto pronto terminará. ¿Presidente Trump, su reacción? No teníamos opción. No podemos encerrarnos en un sótano como lo hace Joe. Él tiene la capacidad de encerarse. Yo no sé. Obviamente, él ha hecho mucho dinero en algún lugar, pero tiene esta cosa de vivir en un sótano. La gente no puede hacerlo. Yo, como presidente, me encantaría ponerme un sótano en una bella habitación de la Casa Blanca y desconectarme hasta que esto desaparezca. Yo no puedo hacer eso. Porque en cada reunión que tengo, cada reunión, y me he reunido con muchas familias, incluido familias de personas que han perdido miembros en las guerras, me he tenido que reunir. Hubiera sido terrible tener que cancelar esos encuentros. Esto es peligroso. Y uno se contagia. Aprendí mucho. Fantásticos médicos, fantásticos los hospitales. Y ahora me he recuperado. 99,9% del joven se recupera. 99 de las personas se recuperan. Tenemos que recuperarnos. No podemos cerrar nuestra nación. Tenemos que abrir nuestro sistema escolar. Y no podemos cerrar nuestro país. O uno no va a tener una nación. Y, por supuesto, los CDC dicen que las personas se pueden enfermar, los jóvenes también. Sí, vicepresidente, quiero hablar en general acerca de las estrategias. 30 segundos, por favor. 30 segundos, por favor. Bueno, número uno, él dice que estamos aprendiendo a vivir con eso. La gente está aprendiendo a morirse. Ustedes en casa tendrán una mesa con una silla no ocupada pronto con esto de que su esposo o su mujer se ha ido. ¿Aprender a vivir con esto? Estamos muriendo con esto. Porque él nunca dijo es peligroso. ¿Cuándo fue la última vez que dijo que era peligroso? ¿Sigue siendo peligroso? ¿Hay que decirle a la gente que es peligroso ahora? ¿Qué tienen que hacer con eso? Y dice, no me hago responsable. Hablemos. Hablemos de esto. No, no es un error de que esto viene. Él es culpa de China. Y tampoco es culpa de Joe. Es la responsabilidad de China. Impidieron que fuera el resto de China, pero no impidieron que viniera el resto del mundo, incluyendo Europa y nosotros. Vicepresidente Biden. Bueno, nosotros sabíamos que eso venía. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo el presidente? Dijo, no se preocupen, eso se va a ir para Semana Santa. No se preocupen. Buen tiempo. Se creía que estaba bromeando. Pero bueno, hay tonas y hay cosas que el presidente dijo. Incluso hoy se cree que estamos controlándolo. Estamos a punto de perder otras doscientas mil personas. Solo para terminar esto. Cuando yo cerré el país, me dijo que no debía haber hecho eso. Y eso pasó meses. Nancy Pelosi dijo lo mismo. Ella estaba bailando en las calles de Chinatown, en San Francisco. Pero cuando yo clausuré las cosas, dijo que esto es terrible. Incluso me llamó racista, me parece, porque estaba cerrando la entrada china. Ahora dice que debía haber cerrado antes. Joe, no funciona. Lo dijiste. Lo dijiste. Bueno, hay distintos contextos. Aquí no se trataba de cerrar la frontera a los chinos llegando a Estados Unidos. Bueno, voy a hablar acerca de las dos estrategias diferentes. Eso es obvio. ¿Usted quiere responder a eso, vicepresidente Biden? Bueno, hablemos de las estrategias diferentes para lidiar con eso. Vicepresidente, usted dice que apoyaría si los científicos recomiendan que se cierre el país otra vez. ¿Qué le diría a los estadounidenses que piensan que el impacto, la depresión, el abuso de drogas y todo eso, eso es mucho peor que estar expuesto al virus? Lo que diría es que es la ineptitud de él que ha causado al país tener que bloquearse porque han cerrado los negocios, los comercios, porque las escuelas han cerrado, porque mucha gente ha perdido su ingreso. Y por eso, en vez de meterse a jugar al golf, debería haber negociado, pero Nancy Pelosi y los demás republicanos tenían que determinar qué iba a pasar con las leyes para miles de millones de dólares para darle a la gente esa capacidad. Pero no ha descartado más cierres, ¿verdad? No, no estoy bloqueando nada ahora, pero miren, hay que tener unas reglas de referencia. Si hay una reproducción en la comunidad que está por encima de cierto nivel, todo el mundo dice más distancia, más despacio, no abramos bares, no abramos gimnasios, hasta que esto esté controlado. Pero cuando se abra, hay que darle a la gente la capacidad de poder abrir y tener la capacidad de hacerlo de forma segura. Escuelas, por ejemplo, hace falta mucho dinero para adaptarse con ventilación, con mejores clases, más maestros y maestras protegidos, y no quiere dar ese dinero, hasta ahora, por lo menos. Hablemos de las escuelas, presidente Trump. Sí, luego tengo una de seguimiento. Gracias. Todo lo que él habla, habla de cierres, pero olvidémonos de sus gobernadores demócratas como Nueva York. Miren lo que está pasando en California, miren Pensilvania, Carolina del Norte, los demócratas, todos cerraron tan estrechamente y están muriendo, están muriendo. Y él respalda a todas estas personas. Todo lo que habla es de cierres. No, no vamos a cerrar y tenemos que abrir nuestras escuelas. Y es como un ejemplo, tengo un hijo, él también dio positivo. En el momento que hablé con el médico la segunda vez, él estaba bien. La cosa se fue, las personas jóvenes, creo que es su sistema inmunitario. Déjame hacer un seguimiento. Usted hizo una exigencia de que abrieran los colegios y que lo podían abrir de manera segura. Pero ayer, Boston es la última ciudad que pasó el sistema completamente en línea después de una subida de coronavirus. ¿Cuál es el mensaje para esos padres que se preocupan de que enviar a sus hijos al colegio no solamente le ponen en peligro a los alumnos y a los profesores? ¿Quieres pasar la tasa de transmisión en los profesores muy baja? Quiero abrir las escuelas. Tenemos que abrir nuestro país. Si no, no vamos a tener un país. No se puede hacer esto. No podemos mantener este país cerrado. Es un país inmenso, con una economía inmensa. Las personas están perdiendo sus empleos. Se están suicidando. Hay depresión, alcohol, drogas, a un nivel que nunca se ha visto antes. Hay abuso, tremendos abusos. Tenemos que abrir nuestra nación. Lo he dicho a menudo. La cura no puede ser peor que el problema mismo. Y eso es lo que está pasando. Y él quiera cerrar, si él pudiera cerrar el país. Si una persona en nuestra burocracia masiva debe cerrarlo. Vicepresidente Biden, su respuesta. Bueno, vamos a ver. Nosotros debemos poder arrancar y abrir de forma segura, con recursos, para poder, por ejemplo, si se abre un comercio, un negocio, tener distanciamiento social dentro de ese comercio, de ese negocio. Si es un restaurante, hay que tener esas mámparas de plexiglas. Hay que estar en una situación donde se pueda hacer pruebas de detección rápidas, donde nadie acabe infectado. Hay que hacer un rastreo. Hay que dar todos los recursos necesarios para hacer eso. Y eso no es inconsistente con la idea de que vamos a hacer que hablamos seguramente. Por cierto, maestros y maestras, no van a fallecer muchos de ustedes. No se preocupen. Vamos. Presidente Trump, déjame hacer un seguimiento con eso. Es un pueblo fantasma. Cuando uno habla de plexiglas, estamos hablando de restaurantes que están muriendo. Son comercios que ya no tienen dinero. Poner el plexiglas es increíblemente costoso. Y no es la respuesta. ¿Se van a sentar ahí en un cubículo envuelto en plástico? Estos son comercios que están muriendo, John. No puedes hacerle esto a las personas. Mira Nueva York, lo que está pasando a mi bella ciudad durante tantos años. Era vibrante. Todos están yendo a Nueva York. ¿Y ese presidente Biden? Bueno, en cuanto a cifras falleciendo gente, yo no lo miro como lo mira él. Estados republicanos o demócratas. No, son Estados Unidos de América. Y hay Estados con repuntes de coronavirus. Son los Estados republicanos del centro del país, del centro norte. Pero son todos estadounidenses. Todos. Lo que hay que hacer es decir, lleven las mascarillas. Número uno, luego, que los comercios reciban la ayuda y se ha aprobado eso. Eso ha sido desde principios del verano y no ha pasado nada. 11.000 personas en asilos. Miren el incremento. Lo que ha pasado en Pensilvania, donde tuvieron que cerrar. Miren lo que pasó con su amigo en Michigan, donde su esposo es el único que puede hacer cosas. Ha sido como una prisión. Y eso se acaba de determinar que es inconstitucional. En Carolina, el norte, tiene incrementos. Y han estado cerrados. Y están muriendo financieramente. No podemos dejar que eso pase, Joe. No podemos dejar. Tenemos que abrir. Y entendemos la enfermedad. Tenemos que proteger a las personas mayores. A los ancianos. Hay que proteger especialmente a las personas con problemas en el corazón. Y vamos a proteger. Tenemos las mejores pruebas de lejos. Por eso es que tenemos tantos casos. Déjeme hacer un seguimiento antes de que pasemos a la siguiente sección. Presidente Trump. Usted llamó al doctor Anthony Fauci como el mayor experto, más conocido y más reconocido. Que es un desastre. Que ahí llamó a los otros expertos. Son idiotas. ¿A quién está usted escuchando si no las escucha usted a ellos? Estoy escuchando, Anthony. Me llevo muy bien con él. Él dijo, no utilicen mascarillas. Él dijo, como ustedes saben, esto no va a ser un problema. Quiero que él es demócrata, pero está bien. Dijo que no iba a ser un problema. No vamos a tener un problema para nada. Cuando Joe dice, Anthony Fauci dijo, y otros, y muchos dijeron, y yo no. Yo no. Nadie sabía. Nadie sabía lo que era esto. De dónde venía. Hemos aprendido mucho. Pero Anthony dijo, no utilicen mascarilla. Ahora dice que sí. Anthony dijo, si uno ve las palabras exactas, esto se va a ir pronto. Entonces, a él se le permite cometer errores. Y es una buena persona. Y se presenta Biden. Su respuesta y luego vamos a pasar a la siguiente sección. Bueno, mi respuesta es, piensen en lo que sabía el presidente en enero. Y no se lo dijo al pueblo de Estados Unidos. Se le dijo, era un tema serio. Un virus que se propagaba por el aire. Y era mucho, mucho peor que la gripe. Siguió y dijo en abierto a uno de sus compañeros, grabado, que sabía lo peligroso que era. Pero no quería decirlo. No quería decirlo porque no quería que cundiera el pánico. Que no cunda el pánico a él. Sí, le entró el pánico. Y mientras tanto, el New York Times dijo el otro día que fue a Wall Street y le dijo, esto es peligroso. Y en esa reunión con los corredores dijeron, bueno, hay que tener cuidado porque es algo peligroso. 30 segundos para responder. Yo no sé, alguien fue a Wall Street. Tú eres el que toma el dinero a Wall Street. Yo no tomo. Tú has recaudado mucho dinero, tremendas cantidades de dinero. Y cada vez que recaudas, se hacen acuerdos. Yo podría recaudar tanto dinero como presidente y como alguien que conoce a muchas de esas personas. Yo podría llamar a los directores de Wall Street, de los directores de todas las compañías. Yo rompería todos los récords, pero no voy a hacer eso porque me ponen en una mala posición. Y luego hablas de Wall Street. No deberías hablar de Wall Street porque tú eres el que toma el dinero de Wall Street, no yo. Yo no. Yo podría romper tus récords. Como no, no necesitamos dinero. Tenemos suficiente dinero. Es más, vencimos a Hillary con una pequeña fracción del dinero que ella tenía. Caballeros, vamos a ir adelante. Contribución, 43 dólares. Vamos a pasar a la próxima sección. Es la seguridad nacional. Y quiero comenzar con la seguridad de nuestras elecciones y noticias que han pasado durante la última noche. Los oficiales de alta inteligencia confirmaron que tanto Rusia como Irán están trabajando para influenciar esta elección. Ambos países han obtenido registros de los votantes y su información. Y Irán ha enviado a los votantes de Florida mensajes intimidantes. Esta pregunta es para usted, presidente Trump. ¿Qué haría usted para finalizar esta amenación? Yo fui claro y le he pedido a todo el mundo que se comprometiera. Cualquier país, sea quien sea, sea el que sea que interfiera en estas elecciones, lo pagará. Lo pagará. Ha sido muy claro en estas elecciones. Ya ni entremos en las últimas. Aquí Rusia se ha embulcado, China hasta cierto punto y ahora descubrimos que Irán también está metida. Pagarán un precio, si soy elegido, están interfiriendo con la soberanía de Estados Unidos. Esto es lo que pasa ahora. Soberanía de Estados Unidos. Y que yo sepa, el presidente no le ha dicho nada a Putin. Tampoco le ha dicho nada. Yo no sé si ha dicho algo. No sé por qué no ha hablado con Putin de esto. Y no sé qué ha dicho recientemente a los iraníes. Supongo que hablaría más con los iraníes. Pero la realidad es esta, amigos. Estamos en un puesto donde tenemos países extranjeros que intentan interferir en las elecciones. Su propio asesor de seguridad nacional le ha dicho lo que pasa con su amiguete. Bueno, en fin. Bueno, sí, sí lo diré. Su amiguete Rudy Giuliani. Utilizado como un peón por los rusos. Con información que se le mete que es falsa. Y luego, ¿qué pasa? Nada, no pasa nada. Y se descubre que todo que está pasando aquí con Rusia es asegurarse que no me elijan como presidente de los Estados Unidos. Porque ellos saben que yo los conozco. Y ellos me conocen a mí. No sé por qué este presidente no quiere enfrentarse a Putin. Cuando realmente dan dinero para que maten a los estadounidenses, los soldados, e intentan desestabilizar a la OTAN. ¿Por qué no toma iniciativas? Pero hay que preguntarle, ¿por qué no se hacen las cosas? Cualquier país que interciera aquí pagará un precio porque tocan a nuestra soberanía. Presidente Trump, la misma pregunta para usted. Déjeme hacer la pregunta. Tiene dos minutos para contestar. Para dos elecciones ha habido mucha interferencia de adversarios, países adversarios. ¿Qué haría en su próximo término? Bueno, déjeme responder a la primera parte. Como Joe tuvo tres millones y medio de Rusia y vino a través de Putin porque era muy buen amigo con el exalcalde de Moscú y fue la esposa del alcalde de Moscú. Conseguiste tres millones y medio de dólares, tu familia. Y algún día vas a tener que explicar por qué. Yo nunca recibí ningún dinero de Rusia. Yo no recibo dinero de ellos. Ahora, con respecto a lo de anoche, yo sabía todo. John Radcliffe, que es fantástico, director de inteligencia nacional, dijo, lo que es común, los bots, ambos quieren que usted pierda, porque no hay nadie más fuerte contra Rusia en sanciones. Yo, entre las sanciones, lo que he hecho con la OTAN, he logrado que los países de la OTAN pongan 130 mil millones de dólares hasta 400 mil millones al año para proteger contra Rusia. Cuando él estaba vendiendo almohadas, yo vendí armas a Ucrania. No ha habido nadie más fuerte contra Rusia que Donald Trump. Y estaban tan mal que tomaron el puerto de los submarinos, lo recuerden muy bien. En su mandato, el mandato tuyo y el de Barack Obama, tomaron lo que debía haber sido de Ucrania. Ustedes se la entregaron, pero tú estabas recibiendo mucho dinero de Rusia, te estaban pagando mucho dinero, y probablemente todavía lo están haciendo. Pero ahora, con lo que salió hoy, es incluso peor. Todos los correos electrónicos son horribles. El tipo de dinero que tú estabas obteniendo. Tú y tu familia. Tú, Joe, era vicepresidente cuando algo de esto pasó, y nunca debe haber pasado. Y yo creo que tú le debes una explicación al pueblo estadounidense. ¿Por qué? Es que alguien tuvo una rueda de prensa, alguien que esencialmente trabajaba contigo y tu familia. Lo que él dijo fue dañino. Y sin importar mi caso, tienes que aclarar y hablar al pueblo estadounidense. Tal vez lo puedes hacer ahora. Vicepresidente Biden, puede contestar. Quiero hacer un seguimiento también de la seguridad de las elecciones. A mí no me ha llegado ni un penique de fuerzas o poderes extranjeros, nunca. Supimos que este presidente pagó un impuesto en China porque tenía una cuenta secreta con negocios realizados en China, y está diciendo que yo me quedo con dinero. A mí no me ha llegado ni un penique de ningún país, nunca, jamás. Número uno. Número dos, este es un presidente. Yo he hecho públicas en mis declaraciones de impuestos. 22 años, fíjense, 22 años de declaraciones de impuestos. Usted ni un solo año ha hecho público. ¿Qué está escondiendo? ¿Qué tiene que esconder? Los países extranjeros le dan dinero. Rusia le da mucho. China le da mucho. Sus hoteles, sus negocios en todo el país y en el mundo. Y China está construyendo una nueva carretera a un golf, un terreno de golf que tiene. ¿Qué pasa? ¿Por qué no publica sus declaraciones fiscales? Ted Trump, su respuesta. Primero que todo, llamé a mis contadores, voy a divulgar mis impuestos, y esto va a mostrar lo exitosa que es esta compañía. Pero mucho más importante, la gente está diciendo 750 dólares. Yo les pregunté hace una semana, ¿cuánto pagué? Señor, usted ha pagado, prepagado decenas de millones de dólares, en cierto número de años, decenas de millones de dólares. Hice ese prepago, porque en algún punto dicen que es un estimado, que tal vez yo tenga que pagar impuestos, así que ya yo lo prepagué. Nadie me lo dijo. ¿Y su contador le dijo cuándo le va a dar los impuestos a usted? Un momento. Y siguen hablando de 750 dólares. Creo que esa es una cuota de presentar los documentos. Pagué millones y millones de dólares en impuestos. Número uno, número dos, yo no tengo dinero de China, tú sí, yo no tengo dinero de Ucrania, tú sí, yo no tengo dinero de Rusia, tú obtuviste 3 millones y medio de dólares, y tu hijo, incluso tienen una declaración, tenemos que dar 10% al gran hombre, tú eres el gran hombre, o tal vez tú lo sabes, pero tú eres el hombre, me parece. El sentido es que tenemos que dar 10% al gran hombre. Joe, ¿de qué tiene que ver esto? Eso es terrible. Caballeros, les voy a hacer preguntas a los dos. Tengo que contestar. Les voy a dejar que contesten a los dos. Usted dijo que habló con su contador para poder mostrar los impuestos. Él le dijo que sí lo puede mostrar. Tan pronto como termine la auditoría. Yo soy tratado, peor que como han tratado al Tea Party, me tratan horriblemente. Hicimos un acuerdo, todo estaba desestablecido hasta que decidí postularme. Me tratan muy mal el servicio de impuestos, muy injustamente, pero ya teníamos un acuerdo. Tan pronto como terminemos, yo quiero divulgarlos, pero he pagado millones y millones de dólares, y es peor que pagar. Pagué por adelantado, se llama prepagar. Muy bien. Ahora quiero preguntarle a los dos algunas cosas acerca de sus problemas internacionales, y se han presentado muchos temas sobre eso. Para hablar más ampliamente, muy brevemente, y luego pasaré a las preguntas que tengo. Bueno, lleva cuatro años hablando de esto. A ver, a ver, muéstrenos, deje de juguetear. Lleva cuatro años diciendo que va a publicar sus declaraciones. Nadie sabe, señor presidente. Lo que sí saben es que usted no viene pagando sus impuestos o paga tan poco. La última vez que dijo, bueno, solo pagué poquito porque soy listo. Sé cómo jugar con el sistema. Miren, señores, miren. Presidente Trump, y luego quiero hablar de dos preguntas para los dos. Me pusieron a través de una cacería de brujas durante tres años. Comenzó incluso antes de ganar las elecciones. Espearon en mi campaña. Ningún presidente debe pasar por lo que yo he pasado. Déjeme decir esto. Muller y ocho demócratas erojados y agentes del FBI pasaron 48 millones de dólares. Revisaron todo lo que yo tenía, incluyendo mis impuestos, y no encontraron absolutamente que no había ni colusión ni nada. 48 millones de dólares. Le garantizo. Yo gasto un millón en ti y puedo encontrar muchas cosas malas, porque el tipo de cosas y el tipo de dinero que tu familia está tomando. Mira, tu hermano hizo dinero, mira, millones de dólares. Tu otro hermano hizo una fortuna y todo es a través tuyo. Y dicen que tú recibes un porcentaje y tú vives muy bien. Tú tienes casas por todos lados, vives muy bien. Caballeros, déjenme hacer algunas preguntas sobre todo esto. El vicepresidente Biden ha habido preguntas acerca del trabajo que ha hecho su hijo para las compañías energéticas. en China, en retrospectiva, ¿hay alguna de esas relaciones inapropiadas o que no fueran éticas? No había nada que no fuera ético. Eso es lo que pasa. Con Ucrania tuvimos esa cuestión, si sí o no, porque estaba en el Consejo de Administración de Burisma, una compañía que de alguna forma había hecho algo malo. Y cada persona, cuando él tuvo su juicio político, declaró, yo hice mi trabajo de forma impecable y acabó la política de Estados Unidos. No una sola cosa era errónea. No hay una sola cosa. Número dos, el tipo que se metió en problema en Ucrania fue este hombre que intentó sobornar el gobierno de Ucrania para decir algo negativo sobre mí. Y no quisieron hacerlo, y no lo hicieron, porque nunca jamás pasó. Mi hijo no ha ganado dinero en términos de esta cosa, de lo que hablaban, de China. Yo no he tenido. El único tipo que ha sacado dinero en China es este hombre. Es el único. Nadie más ha sacado dinero de China. Presidente Trump, déjeme hacer la pregunta que le tenía que hacer. Puedo decir una cosa. Muy brevemente. Tu hijo no tuvo un trabajo durante mucho tiempo. Salió del servicio militar, no voy a entrar en detalles, y no tenía trabajo. Tan pronto como él llegó a ser vicepresidente Burisma, no la acompañó con la mejor reputación del mundo. Creo que le pagaron 183 mil dólares por mes. Escuchen esto, 183 mil dólares, y le dieron un pago de 3 millones de dólares, y no tenía experiencia en el campo energético. Eso es... Voy a hacer la pregunta a usted muy rápidamente. No, no hay base para eso. Todo el mundo lo ha investigado y han descubierto que nada sí fue mal en China. Presidente Trump, esta pregunta es para usted. Desde que usted asumió la presidente, nunca se ha separado de sus negocios. Usted ha promocionado sus propiedades internacionales. Un reporte esta semana indica que su compañía tiene una cuenta bancaria en China. ¿Cómo pueden los votantes saber que usted no tiene ningún conflicto de interés? Tengo muchas cuentas bancarias, y todas están públicas. Y yo era un empresario haciendo negocios. La cuenta a la que usted se refiere, todos la conocen, está en una lista oficial. Fue abierta en 2013. Fue abierta y fue cerrada en 2015, me parece. Y luego decidí, porque yo estaba pensando un negocio en China, como millones de otras personas. Estaba pensando en eso y decidí, no lo voy a hacer. No me gustó, decidí no hacerlo. Tenía una cuenta y la cerré. Muy bien. Escúcheme. Contrario a lo que hacía él como vicepresidente hace negocios, yo decidí postularme a la presidencia después de eso. Eso fue antes. Entonces, la cerré antes de que incluso me postulara a la presidencia, y mucho menos convertirme en presidente. Una gran diferencia. Él es el vicepresidente de Estados Unidos, y su hijo, su hermano y su otro hermano, se están haciendo ricos. Son como una aspiradora. Están sacando dinero. Presidente Trump, gracias. Tenemos que pasar a lo siguiente. Ahora quiero preguntarle al vicepresidente Biden acerca de China. Hablemos de China de manera más amplia. Por supuesto, el presidente Trump ha dicho que deberían pagar por no haber sido completamente transparentes en relación al coronavirus. Si usted fuese presidente, ¿usted haría que China pagase? Por favor, dígame específicamente qué se trata. Bueno, quiero que China siga las reglas internacionales. No como él ha permitido. Él ha causado que el déficit de China subiera, no bajara, con China, hacia arriba, no hacia abajo. Asegurándonos de que para que haya negocio con China tiene que haber un socio al 51%. No haríamos eso. No, mero uno. Mero dos, estamos en un lugar donde China tendría que seguir las reglas internacionales, como todo el mundo. Cuando me encontré con Xi, siendo vicepresidente, me dijo, vamos a tener zonas de identificación en el sur de la zona china. Y dije, no, 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 mandamos bombarderos B1. Dijimos, no hacemos caso, tienen que seguir las reglas. ¿Y qué es lo que él hace? Él se hace amigo de gente que son rufianes, como el de Corea del Norte, y el presidente chino, y Putin y otros. Y realmente es una traición para todos nuestros amigos, aliados. 25%, 25% de la economía mundial. Tenemos que tener el resto de nuestros amigos con nosotros. Y decirle a China, estas son las reglas, y si no, pagan un precio económico. Esto es la forma de llevarlo. Y es lo que hicimos, y lo hicimos con una serie de cosas, la presidencia y vicepresidencia. Muy bien, hablemos de Corea del Norte. Tengo que responder a eso. Muy brevemente, vamos a hablar de Corea del Norte. Obteniendo estos millones de dólares en China, después de pasar 10 minutos en el despacho y en Air Force 2, hay un correo muy fuerte hablando de que su familia quisiera ganar 10 millones de dólares al año por presentaciones. No es cierto. Específicamente, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué es lo que usted va a hacer para hacer que China pague? Usted dijo que iba a hacer que ellos pagaran. Primero que todo, China está pagando. Están pagando miles de millones de dólares. ¿En sanciones? ¿En sanciones? Acabo de dar 28 mil millones de dólares. Dinero de los contribuyentes. Dinero de los contribuyentes. No, no. Se llama China. No es así. China pagó 28 mil millones de dólares. ¿Sabes qué hicieron? Devaluaron su moneda y también pagaron. ¿Y sabes quién recibió el dinero? Nuestros grandes granjeros. Porque ellos se harán el objetivo. Tú nunca les cobraste nada. También les cobré 25% en acero más barato. Muy bien. Porque estaba matando a nuestra industria. Muy bien. Vicepresidente Biden, su respuesta, por favor. Y ahora tenemos una industria. Bueno, mi respuesta es esta. Hay un motivo por el cual él está hablando de todas esas tonterías. Hay una razón. Y no quiere hablar de la sustancia del asunto. No se trata de su familia o la mía. Se trata de la familia de ustedes. Su familia que está sufriendo. Si tienen una posición de clase media, están sufriendo ahora. Están ustedes en la mesa de la cocina diciendo, bueno, no podemos comprar esto o lo otro. Hay que esperar. Tenemos que pagar la hipoteca. Y luego, si no podemos volver a estudiar. Hay que tomar esas decisiones. En clases medias, donde yo crecí, por ejemplo, están sufriendo. Hablemos de su familia. Y es lo último que él quiere tocar. Quiero ahora hablar de Corea del Norte. Sí, 10 segundos, señor presidente. 10 segundos. Esa es una declaración típicamente política. Salgamos de China y ahora habla de la familia que está en la mesa. Es un político típico. Yo no soy un político típico. Por eso es que yo fui. Hablemos entonces. Salgamos de China y hablemos de la familia que se sienta a lo mejor de la tarde. Vamos, Joe, puede mejorar. Vamos a hablar entonces de Corea del Norte. Presidente Trump, usted se ha reunido con el líder Kim Jong-un tres veces. Usted ha hablado acerca de sus cartas tan bonitas con él y el hecho que no ha habido una guerra o ni tampoco una prueba de misiles. Y sin embargo, Corea del Norte desplegó su misil balístico intercontinental más grande y todavía continúa creando su arsenal. ¿Usted lo piensa que es una traición a su relación con él? Bueno, cuando me reuní con Barack Obama, nos sentamos en la Casa Blanca. Al inicio tuvimos una gran conversación. Se suponía que iba a ser 15 minutos y duró más de una hora. Dijo, el problema más grande que tenemos es Corea del Norte. Él me dijo, estaríamos en una guerra con Corea del Norte. ¿Y saben qué? Sería una guerra nuclear. Y él tiene mucha capacidad nuclear. Al mismo tiempo, yo tengo una relación muy buena con él. Un tipo distinto, pero probablemente piensa lo mismo sobre mi persona. Tenemos una relación distinta. Tenemos una relación muy buena. Y no hay guerra. ¿Y saben qué? Hace dos meses, él entró en cierta zona. ¿Aquí va a haber problemas? No, porque él no lo va a hacer. Y yo tenía la razón. En vez de estar en una guerra donde millones de personas podrían morir, Seúl está muy cerca. 32 millones de personas en Seúl estarían en guerra. No tenemos una guerra. Eso son 30 segundos. No tenemos una buena relación. Presidente Biden, ahora usted, Corea del Norte ha hecho cuatro pruebas nucleares bajo la administración Obama. ¿Por qué piensa usted que puede entonces ponerle riendas a ese sistema? Porque quedaría claro, igual que con China, que hay que respetar las reglas. Y quedó claro, como representante, cuando yo fui a China, dije, ¿por qué están acercando sus misiles tanto? ¿Por qué hay más concentración de fuerzas aquí? Porque siguen teniendo maniobras militares con Corea del Sur. Y dije, porque Corea del Norte es un problema. Y seguiremos haciendo eso para controlarlos y asegurarnos de que no puedan hacernos daño. Así que si quieren hacer algo, ayuden. Y si no, va a seguir. ¿Qué es lo que él ha hecho? Ha legitimado Corea del Norte. Ha hablado de su amiguete, que es un rufián. Un rufián. Y habla de que estamos mejor ahora. Y tienen más misiles. Ustedes pueden alcanzar el territorio de Estados Unidos más que antes. Voy a hacer un seguimiento con usted, vicepresidente Biden. Usted dijo que no se reunía con Kim Jong-un sin precondiciones. ¿Hay alguna condición a la cual usted sí se reuniría con él? Con la condición de que estaría de acuerdo, de que reduciría su capacidad nuclear, que no habría una zona nuclear ahí. Pasemos a lo siguiente. Hablemos de las familias estadounidenses. Muy rápido, ya el segundo presidente. Trataron de reunirse con él y él no lo hizo. No le gustaba. No le gustaba a Obama. No le gustaba. Y por eso no lo hizo. Tengo que darle entonces una respuesta a eso antes de seguir. No lo hizo. Pero está bien. ¿Saben qué? Corea del Norte. No estamos en una guerra. Tenemos una buena relación. La gente dice, tener una buena relación con líderes de otros mundos. Tenemos que seguir adelante. Es algo bueno. Tenemos muchas preguntas para contestar. ¿Su respuesta, por favor? Bueno, teníamos una buena relación con Hitler antes de que él invadiera Europa, el resto de Europa. Vamos, hombre. El motivo por el cual no quería reunirse con el presidente Obama es porque el presidente Obama dijo, vamos a quitar la zona nuclear. No vamos a legitimar esto. Vamos a seguir apretándole con sanciones. Por eso no quería reunirse con nosotros. Muy bien. Pasemos a lo siguiente. Perdón. Hablemos a lo siguiente. Él se fue. Ellos me dejaron un desorden. Corea del Norte era un desastre. Tenemos que seguir. Y si usted recuerda, en los primeros dos o tres meses, era un periodo muy peligroso en mis primeros tres meses hasta de que arreglamos las cosas un poco. Ellos nos dejaron un desastre. Y Obama sería el primero, es decir, era el tema más importante que tenía nuestro país. Pasemos a lo siguiente. A las familias estadounidenses y la economía. Uno de los problemas que es lo más importante para ellos es la atención de salud. Hoy hubo una votación importantísima en la nueva magistrada Amy Coney Barrett y estamos en una lucha por su confirmación. 20 millones de estadounidenses tienen cobertura médica a través de la ley de salud asequible y el vicepresidente también está abogando para que se elimine. El presidente dice que no. Usted, esos 20 millones de estadounidenses podrían perder su seguro. ¿Qué haría usted si esas personas le quitan ese seguro? Tiene dos minutos para contestar sin interrupción. Primero que todo, ya hemos hecho algo que ya nadie pensó que era posible hacer. A través de la legislatura, terminé con el mandato individual. Esa es la peor parte del programa de salud de ObamaCare. El mandato individual tiene que pagar una fortuna de tener un privilegio de no tener que pagar por un mal seguro. Yo terminé con eso. Se fue. Ahora está en los tribunales porque ObamaCare no es una buena ley. Administrenlo como puedan. Se lo dije a mi personal. Administrenlo también como puedan. Pude haber hecho otra cosa y hacer mucha gente infeliz. Las primas han bajado, pero este es el problema. No importa que también lo administre uno, no es bueno. Lo que nos gustaría hacer es terminar con esto, terminamos con el mandato individual. No sé si va a funcionar. Si no, vamos a tener que presentar ObamaCare, pero va a ser mejor administrado. Pero ya no es ObamaCare porque sin el mandato individual es muy distinto. Las condiciones preexistentes siempre van a permanecer. Lo que yo quisiera es tener un cuidado de salud mucho mejor, mucho mejor, para proteger a las personas con condiciones preexistentes. Quisiera terminar con ObamaCare, terminar con un mejor y bello plan de cuidado de salud. Los demócratas tal vez tengamos la cámara para este momento y creo que vamos a ganar la cámara. Van a ver, vamos a ver, pero presentar un mejor plan de salud, siempre protegiendo a las personas que tienen condiciones preexistentes. Y algo muy importante, tenemos 180 millones de personas que tienen gran cuidado de salud privado, mucho más que con ObamaCare. Joe Biden va a terminar con todas esas pólizas. Estas son personas que les encanta su cuidado de salud. Personas que han sido exitosas, personas de ingresos medios, personas que han sido exitosas. Estamos hablando de 180 millones de planes, 180 millones de familias. Lo que él quiere hacer, que básicamente será socializar la medicina, ni siquiera va a tener la opción. Van a terminar 180 millones de planes. Nosotros hemos hecho un trabajo increíble con el cuidado de salud y vamos a hacerlo mucho mejor. Muy bien, vicepresidente Biden, esta pregunta es para usted. Usted quiere aumentar el programa del presidente Obama. ¿Qué pasaría si la Corte Suprema lo declara no constitucional? Tiene dos minutos sin interrupción. Yo lo que voy a hacer es tener ObamaCare con opción pública. Se llamará BidenCare. La opción pública es una que dice que si de hecho no tiene la capacidad, si usted cumple las condiciones para Medicare y no tiene capacidad económica, puede automáticamente apuntarse dando competencia a las compañías de seguro. Eso es lo que pasará. En segundo lugar, nos aseguramos de que las primas bajen, que el precio de los medicamentos bajen, con competencia que no existe ahora, permitiendo que Medicare negocie el precio de las medicinas con las compañías de seguros. En tercer lugar, la idea de que quiero eliminar el seguro privado, el motivo por el cual tuve una lucha tan fuerte con 20 candidatos para ser el candidato demócrata es porque apoyaba al seguro privado. Por eso, ni una sola persona que tenga seguro privado lo perdería con mi plan y tampoco era así con ObamaCare. No pierdieron su seguro a menos que decidieran ir por otra cosa. En último lugar, vamos a estar en una situación donde vamos a proteger las condiciones persistentes. Él no quiere, cero, no se puede hacer. Él lleva hablando de eso mucho tiempo. Nunca ha presentado ningún plan. Creo que tendremos las condiciones persistentes, igual que el plan de infraestructuras que llevamos tiempo esperando. Ahí me queda un poco de tiempo. Usted se está poniendo ansiosa, pero la realidad es que ha costado al pueblo de Estados Unidos porque se ha manejado muy mal el coronavirus y ha tenido consecuencias económicas. 10 millones de personas han perdido su seguro privado y se quiere llevar 22 millones de personas fuera de ObamaCare y con 110 millones con condiciones persistentes y todos los que han sufrido COVID van a tener esas condiciones persistentes. ¿Qué va a pasar? Tengo un procedimiento para este vicepresidente Biden relacionado con el presidente Trump que dijo que lo está acusando de que usted quiere medicina socializada. ¿Qué le diría a todas esas personas que piensan que eso incluye una opción del gobierno también, que lo lleva al país a un sistema que sea manejado completamente por el gobierno? Yo digo que es absurdo. Es como decir que la idea, el hecho de que haya una opción pública, que la gente pueda elegir, es socialista. No, miren, la diferencia aquí es que la atención médica, el seguro médico no es un privilegio, es un derecho. Todo el mundo debería tener el derecho a una atención seguro médico. Y estoy muy orgulloso del plan que tiene el apoyo de todos los sindicatos y toda una gama de personas que tienen preocupación con la cuestión médica. Eso va a salvar vidas, eso va a dar a la gente la posibilidad, la posibilidad de tener atención y seguro médico para los niños. ¿Cuánta gente está en casa ahora diciendo qué voy a hacer si me enfermo? Porque han perdido su seguro médico y su compañía se ha cerrado. Tenemos que dar cobertura médica para la gente a un precio asequible. Perdóname, él estuvo ahí 47 años, no lo hizo. Y ahora estuvo como vicepresidente 8 años. Y no era que pasó hace 25 años, pasó hace 3 años y medio. Fue hace poco, hace menos de 4 años. No hizo nada, no lo hizo. Él quiere medicina socializada. Y no es que él la quiere, su vicepresidenta lo quiere. Ella es más liberal que Bernie Sanders y lo quiere más. Bernie Sanders dijo, los demócratas lo quieren. Ustedes van a tener medicina socializada. Así como pasó con la fracturación hidráulica. Vamos a terminar con la fracturación y va a Pensilvania, después de obtener la candidatura, tuvo suerte, y va a Pensilvania y dice, bueno, vamos a tener fracturación hidráulica. Y por cierto, respeto la manera en que usted está manejando esto. Por cierto. Pero alguien tiene que preguntar, él se va un año. Ya tenemos una cantidad de temas más. Pero esa es una pregunta importante. Vamos a tratar todo esto. Es lo mismo que en la medicina socializada. Vicepresidente, su respuesta. Mi respuesta es que la gente se merece un seguro médico asequible. Punto. Y Bidencare va a dar eso que sea asequible con primas más bajas y costará algo de dinero. 750.000 millones de dólares a lo largo de 10 años con primas más asequibles, planes más asequibles, primas más bajas, y unas facturas asequibles y un precio de medicina que va a bajar. Sigue hablando de eso y no ha hecho nada para nadie el seguro médico. Muy brevemente, muy brevemente, porque tengo que hablar de lo que está pasando en el capítulo. Cuando habla de medicina socializada y cuando él, y cuando él habla de una opción pública, él está hablando de destruir su programa de Medicare y destruir el sistema de seguridad social. Y todo este país se va a derrumbar. Bernie Sanders lo trató en su estado, lo trató en su estado. Su gobernador fuera muy liberal. Querían que funcionara. Y fue imposible. No funciona. Vicepresidente, conteste. Estaba muy confundido. Se cree que está compitiendo con otra persona. Yo soy Joe Biden. Yo estaba en desacuerdo con esas personas. Soy Joe Biden. Y la idea de que va a destruir Medicare, ese es el tipo que dijo que sí, de hecho, la Seguridad Social sigue a tener ese plan con el impuesto sobre Seguridad Social. La Seguridad Social habrá ido a la bancarrota en el 2023 sin manera de recuperarla. Este es el hombre que intenta acabar con Medicare. La idea de que Donald Trump me dé lecciones a mí sobre Seguridad Social y Medicare, nombre. Él trató de deshacerse la Seguridad Social hace muchos años. Regresen y vean el historial. Él trató de destruir la Seguridad Social. Muy bien, pasemos a lo siguiente. Voy a pasar a lo siguiente. Señor presidente, tengo que pasar a la siguiente pregunta. Dijeron que el mercado de Chile va a crecer si yo gano. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. Muy rápidamente. La idea de que la bolsa está yendo hacia arriba es su única referencia. Yo vengo descronto. La gente no vive de la bolsa. En los últimos tres años, durante esta crisis, los multimillonarios en este país, según Wall Street, ganaron 700.000 millones de dólares más. 700.000 millones de dólares más. Porque es la única referencia de él. ¿Qué pasa con la gente normal? ¿Qué pasa con la gente corriente? Hablemos de lo que está pasando en el Capitolio. Tenemos que pasar a lo siguiente. Los fondos de jubilación están en alza. Muy bien. Y él no viene de Scranton. Eso es, él vivió por un corto periodo antes. Vamos a pasar a lo siguiente. La siguiente pregunta. Así que la gente... Déjenme hacer la siguiente pregunta. Esta noche, más de 12 millones de personas no tienen trabajo. Y 8 millones más estadounidenses han pasado a la pobreza y más familias se pasan hambre todos los días. A los peores afectados son las mujeres y las personas no blancas. Washington está peleando por una ley para aliviar de esa situación. Tiene 30 segundos, señor presidente. ¿Por qué Nancy Pelosi no quiere aprobarlo? Yo sí. ¿Usted es el presidente? Sí, pero también, desafortunadamente, es una de las razones por las que vamos a recuperar la Cámara de Representantes. Porque Nancy Pelosi no quiere aprobar nada porque ella quiere tener victorias el día, el 3 de noviembre. Nancy Pelosi no quiere aprobarlo. Nosotros estamos listos y dispuestos a hacerlo. No olviden, ya aprobamos tres planes, incluyendo los demócratas estuvieron también. Este plan no quiere aprobarlo ella porque está cerca de la elección porque cree que le ayuda políticamente, pero cree que le daña políticamente. Bueno, el líder republicano en el Senado de Estados Unidos dijo, no lo puedo aprobar, no puedo, no tiene votos republicanos. ¿Por qué no habla con sus amigos republicanos? Déjeme hacer un seguimiento, señor vicepresidente Biden. Déjeme hacer vicepresidente, le voy a hacer la pregunta. Usted es el líder del Partido Demócrata. ¿Por qué no ha hecho que los demócratas entonces logren esa negociación para el pueblo estadounidense? Lo he hecho y esa propuesta de ley fue de principios de verano, no es una novedad, eso ha estado ahí. La propuesta de ley ha estado ahí y fíjense qué ha pasado. Cuando yo estaba con la ley de recuperaciones con 800.000 millones de dólares, conseguí 145.000 millones de dólares para las comunidades locales que tenían que equilibrar sus presupuestos. Y luego, ¿qué pasó? Había que despedir a bomberos, policías, maestros y maestras para que las comunidades siguieran funcionando. Él no ha apoyado a esta gente, no ha hecho nada por ahí. Y Mitch McConnell dijo, que vayan a la quiebra y bancarrota. ¿Qué pasa aquí? Un proyecto fue aprobado en la Cámara, era un rescate de empresas manejadas por ciudades, manejadas por demócratas. Era una manera de obtener muchos millones de dólares. También era una forma de obtener mucho dinero de nuestros contribuyentes a personas que vienen a nuestro país ilegalmente y que íbamos a cuidar todo. Y me encantaría hacer eso, ayudarlos. Pero lo que eso hace, todos van a empezar a venir a nuestro país y no podemos. Esta es la manera de cuidarlos. Esta es una manera de gastar en cosas que no tienen nada que ver con el COVID-19, contestando su pregunta. Pero era un gran rescate para ciudades mal administradas por los demócratas. Sí, a mí me dirigen. Yo soy un demócrata orgulloso. Pero voy a ser presidente de Estados Unidos. A mí me da igual, estados republicanos o demócratas. Yo veo Estados Unidos, Estados Unidos de América. Y cada estado que esté en problemas van a empezar a despedir gente, bomberos, policías, primeros auxilios, maestros, maestras, porque tienen que equilibrar presupuestos. Y el gobierno federal tiene que compensar para los Estados Unidos de América. Vamos a hablar ahora del salario mínimo, señor vicepresidente. Estamos hablando mucho acerca de los negocios que están pasando muchos problemas. Y los dueños de los negocios están pasando problemas también. ¿Usted piensa que es el momento de subir el salario mínimo porque usted apoya los 15 dólares por hora? Sí, porque una de las cosas que vamos a tener que hacer es que vamos a rescatarlos a ellos también. Hay que rescatarlos ahora. Esos negocios, esos negocios, esos pequeños comercios, uno de seis está cerrando y no van a volver. Y hay un paquete que nos permite, es dinero que tiene que ir a ayudarles con la organización, cómo pueden llevar sus negocios para que estén abiertos. Seguramente que las escuelas puedan tener clases más pequeñas, tener más maestros, tener sistemas de ventilación. Los comercios necesitan ayuda, los comercios, las escuelas necesitan auxilio. Pero estos hombres no quieren ayudarlos, no quieren darles nada de dinero. Vamos entonces a pasar a inmigración. Pero quiero escuchar su reacción. Los pequeños negocios, incrementando el salario mínimo, eso no ayuda. Creo que debe ser una opción estatal. Alabama es distinto que Nueva York, Nueva York es distinto de Vermont. Cada estado es distinto. Debe ser una opción estatal. ¿Qué dijo que muy recientemente? Es muy importante. Tenemos que ayudar a los pequeños negocios. ¿Cómo ayudan a los pequeños negocios cuando los está obligando con salarios? Lo que va a pasar, y se ha probado que esto ocurre. Cuando uno hace eso, los pequeños negocios despiden a muchos de sus empleados. Usted dijo muy recientemente que consideraría subir el salario a 15 dólares por hora. Lo que yo consideraría, hasta cierto grado, lo que me gustaría, en un segundo gobierno. Pero no a un nivel de que va a hacer que todos estos comercios se van a quedar sin opción. Va a ser una opción estatal, dependiendo de los lugares. Todos son distintos. Algunos lugares, 15 dólares no están mal. En otros lugares, 15 dólares llevarían a ruinas estos negocios. Una respuesta muy breve, vicepresidente Biden. Bueno, dos empleos. Un empleo puede estar por debajo del nivel de pobreza. Gente que gana 6, 7 dólares la hora. Estos deprimidos auxilios a los que aplaudimos porque nos han permitido superar esto. Que se merecen un sueldo mínimo de 15 dólares. Cualquier cosa menos que eso le pone en la pobreza. Y cuando se sube el salario mínimo, no es el fin de los negocios y comercios. Vamos a hablar de inmigración ahora, caballeros. Vamos a hablar acerca de las familias en este contexto, señor presidente. Su administración separó a los niños de sus padres en la frontera. Por lo menos 4.000 niños. Desde entonces, usted ha devuelto la cero tolerancia. Pero no pueden encontrar a los padres de más de 500 niños en ese momento. ¿Cómo se van a reunir esas familias entonces? Los niños los traen acá, los coyotes, y muchas personas malas, carteles. Y los traen aquí y los solían usarlos para entrar a nuestro país. Ahora tenemos una de las fronteras más fuertes. Tenemos más de 400 millas de Nuevo Muro. Vemos las cifras y entran las personas, pero tienen que entrar legalmente. Pero ¿cómo se reúnen esos niños con sus familias, señor presidente? Ellos construyeron estas jaulas. Dicen que yo los hice, pero tenían una foto en cierto periódico. Era una foto de estas jaulas terribles. Dijeron, miren estas jaulas. El presidente Trump las construyó. Y luego se determinó que fueron construidas en el 2014. Eso fue en el gobierno de ellos. ¿Tienen plan para reunir a los niños con sus familias? Sí, estamos trabajando con eso. Estamos trabajando muy fuerte. Pero muchos de estos chicos vienen con sus padres. Vienen con carteles, con coyotes, y a través de pandillas. Presidente Biden, déjeme entonces que participe. Una breve respuesta por su parte. Esos 500 y pico niños vinieron con padres. Los separaron en la frontera para desanimarlos. Para empezar. Todos somos fuertes, duros. ¿Y saben qué? Además, los coyotes no los trajeron. Son los padres quienes los trajeron. Los separaron de sus padres. Y eso hizo que se rieran de nosotros con la violación de toda la noción de lo que somos como país y nación. Voy a hacer una pregunta de seguimiento, entonces. Lo hicieron. Nosotros cambiamos la política. La respuesta a eso. Ellos lo hicieron. Nosotros... No separamos a los niños. Hablemos. Joe, ¿quién las construyó? Hablemos de lo que hablamos. ¿Qué pasó? Los padres vieron a los niños arrancados de sus brazos, separados, y ahora 500 niños no encuentran a sus padres. Y esos niños están abandonados. No tienen dónde ir. ¿Dónde ir? Es criminal. Es criminal. Déjeme hacer una pregunta sobre esto. A 10 segundos. 10 segundos. Fuimos con los periodistas. Ellos son bien atendidos. Están en instalaciones tan limpias. No se han reunido con sus padres. Pero pregunto, ¿quién construyó las jaulas? ¿Quién construyó Joe? ¿Quién las construyó? Lo que se acerca de su política de inmigración, señor vicepresidente, la presidencia de Obama no cumplió con su promesa durante su mandato y también tuvo unos sistemas de deportación y récords antes de cambiar su ruta. ¿Por qué le deberían confiar entonces los votantes a usted con inmigración ahora? Porque fue demasiado largo para hacer las cosas bien. Fue largo para hacerlo bien. Seré presidente de los Estados Unidos, no vicepresidente. Y la realidad es que he dejado muy claro que en 100 días mandaré al Congreso un camino hacia la nacionalización para 11 millones de personas que no tienen los documentos y todos los que se llaman soñadores. Esos niños, esas personas van a ser certificadas para quedarse en este país y llevarán el camino hacia la ciudadanía. La idea de que se han devuelto hacia su país por este hombre, a un país que ni conocen, que nunca han visto, imagínese, tiene cinco años, llega vía el Río Grande y es ilegal. Y se le dice, no, mamá, déjame aquí, no voy contigo. No, llevan aquí toda su vida. Más de 20.000 de ellos son de primeros auxilios, ocupándose de la gente durante esta crisis. Estamos en deuda con ellos. Presidente, ¿cuál es su reacción? Tuvo ocho años para decir, hacer lo que dice que va a hacer. Y yo cambié, sin tener, nos decidimos de las prácticas de atrapar y liberar, cosas horribles que ellos pusieron y con las que convivieron. Pero ellos tuvieron ocho años como vicepresidente. Él no hizo nada, excepto construir jaulas para mantener a los niños. Vicepresidente Biden, ¿su respuesta? No es así. Agarra y suelta. ¿Sabe lo que es? Si hay familia que cruza, es arrestada. Se le daba un día para una audiencia y luego fueron puestos en libertad. Y venían, venían para esa audiencia. Este es el primer presidente en la historia del país que ve como alguien que busca asilo, lo tiene que hacer desde fuera. Nunca había pasado en Estados Unidos. Nunca. Se viene a Estados Unidos y hay que presentar su caso pidiendo asilo. ¿Por qué? ¿Por qué merezco el asilo bajo la ley de Estados Unidos? Están al otro lado del río ahora. Presidente Trump, ¿su respuesta? Esto es tan importante. Esto demuestra que no tiene comprensión de la ley de inmigración. Atrapar y liberar. Es un desastre. Un asesino vendría. Un violador vendría. Una persona muy mala vendría. Tomaríamos su nombre. Tenemos que liberarlo a nuestro país. Y entonces ellos regresan. Menos de 1% de las personas regresan. Tenemos que enviar a los agentes de ICE y a agentes de la patrulla fronteriza para hallarlos. Regresen en dos años, tres años. Nosotros le vamos a dar una audiencia como Perry Mason. Cuando ellos dicen que regresan, no lo hacen, Joe. Nunca regresan. Solo las personas realmente, me odio decir esto, solos con el coeficiente intelectual no bajo, tal vez regresen. Démosle la posibilidad que el vicepresidente Biden conteste. Joe, no conoces la ley. ¿Su respuesta, vicepresidente? La ley. Pero revisa, no regresa. Compruebe las cosas. Pasemos a lo siguiente. Pero no tenemos que preocuparnos porque eso se terminó. Ya no hay que preocuparse. Vamos a pasar a la siguiente sección. Con 525 años que no saben ni dónde van a ir, sin saber dónde están sus padres. Sigamos entonces acerca de nuestra próxima sección, que es el racismo en los Estados Unidos. Quiero hablar de los que no son blancos, cómo pasa la situación del racismo en los Estados Unidos. Parte de esto es la conversación que sucede sin tener en la clase ni de ingreso. Los padres que piensan que no tienen otra opción, sino preparar a sus hijos para la posibilidad de que ellos quizás sean el objetivo blanco de la policía, sin ninguna razón, solamente por el color de su piel. Señor vicepresidente, en los próximos dos minutos, quiero que usted hable directamente a estas familias. ¿Usted entiende por qué estos padres tienen temor por sus hijos? Sí, lo entiendo, sí. Mi hija es trabajadora social y él ha estudiado mucho de eso. Tiene un diploma de la Universidad de Pensilvania. Uno de los motivos por los cuales acabé trabajando en Hamilton Delaware con 90% de afroestadounidenses fue para aprender. Yo nunca tuve que decirle a mi hija que si es parada por la policía tener que poner las dos manos en el volante y no ir hacia la guantera porque alguien podría dispararle. Pero un padre negro, rico, pobre, da igual, tiene que decirle a los niños, cuando andas por la calle, no te pongas la capucha cruzando la calle. Asegúrate de que si te para la policía diga sí señor, no señor, manos en el volante porque de hecho eres una víctima con 300 dólares o alguien que tenga sellos para las comidas. La realidad es que hay un racismo institucional en Estados Unidos y siempre hemos dicho que nunca hemos tratado eso y todos los hombres y mujeres son iguales. Pero ¿saben qué? Nunca jamás hemos aceptado el problema y siempre hemos cambiado el listón para la inclusión, no la exclusión. Este es el primer presidente que dice se acabó, no vamos a seguir con esto. Tenemos que dar oportunidad económica, mejor educación, mejor cobertura médica, mejor acceso a las escuelas, mejor acceso a las oportunidades para conseguir préstamos para empezar un negocio. Todo lo que está en mi plan claro de cómo poder lograr todo esto para darle a la gente una oportunidad. Se trata de acumular riqueza y de ser libre de toda violencia. Presidente Trump, la misma pregunta para usted. Quiero recordarle la pregunta. Quisiera que hablara directamente a nuestras familias. ¿Usted entiende por qué esos padres tienen temor por sus hijos? Sí, por supuesto. Y él ha estado en el gobierno 47 años, nunca hizo nada, excepto la ley de 1994 que hizo tanto daño a la comunidad negra y los llamaron y él los llamó super depredadores y lo dijo super depredadores y nunca pudo cambiar eso. Desde 1994 está hablando del proyecto de la delincuencia. Nadie ha hecho más por la comunidad negra que Donald Trump. Y si uno ve, con la excepción de Abraham Lincoln, posiblemente, pero la excepción de Abraham Lincoln, nadie ha hecho más lo que yo he hecho. La justicia, la reforma de justicia, Obama y Joe no lo hicieron. Yo ni siquiera creo que lo intentaron porque no tenían oportunidad de hacerlo. Tal vez quisieron hacerlo, pero si uno, yo tuve que torcer. No fue muy fácil y todos lo saben, incluyendo algunas personas muy liberales que lloraron en mi despacho, lloraron dos semanas después. Tenemos que derrotarlo. La reforma de prisiones, las zonas de oportunidad con Tim Scott, un gran senador de Carolina al sur vino con esta idea increíble de las zonas de oportunidad, uno de los programas más exitosos. La gente no habla de eso. Tremendas inversiones se están haciendo y los beneficiarios más grandes son las personas negras e hispanas. Y luego, históricamente, las universidades negras, después de tres años de estar en esta universidad, vinieron a mi despacho y dijeron, ¿qué están haciendo después de tres años? ¿Por qué siguen viniendo? Porque no tenemos financiamiento. No tienen que venir cada año. Tenemos que hacerlo porque el presidente Obama nunca les dio financiamiento a largo plazo. Y yo sí lo hice. Estamos hablando de financiamiento de 10 años y les di más dinero que el que pidieron, porque creo que necesito más. La única parte mala es que tal vez no lo vuelva a ver, porque me hice amigo de ellos y me gusta y yo les gusto, pero ayudé a las universidades negras. Muy bien, vamos a hablar acerca de sus historiales. Su respuesta, vicepresidente Biden. Bueno, mi respuesta es que nunca jamás dije lo que me acusa de haber dicho. La realidad es que en el 2000, sin embargo, después de que la ley penal fuera aprobada, este es el tipo que dijo, el problema con esa ley penal es que no hay bastante gente en la cárcel. No hay bastante gente en la cárcel. Y vayan a mi sitio web, compruébenlo, cuando lo dijo, no hay bastante gente en las cárceles. Él habló de pandillas, de jóvenes que van a atacar nuestras ciudades. Este es el tipo que sigue apretando para que haya pena capital y ninguno de ellos eran culpables de lo que se les acusó. Y hablando de esto, él, de hecho, 20 personas, 20 personas, nosotros, miles de perdones, la ley de la que habla es la ley que fue iniciada por Barack Obama. Y en segundo lugar, estamos aquí en una situación en la que el sistema federal de cárceles fue reducido de 38.000 puestos de trabajo y 38.000 personas. Y lo que se tiene que saber es que no debe haber mínimos obligatorios en la ley. Por eso hay que cambiar las leyes de estados para cambiar los mínimos obligatorios. Nadie debería acabar en la cárcel porque tiene un problema con las drogas. Deberían ser rehabilitados, no la cárcel. Hay que cambiar el sistema de manera fundamental y eso es lo que voy a hacer. Pero, ¿por qué no lo hizo hace cuatro años? ¿Por qué no lo hiciste hace cuatro años? Incluso menos. ¿Por qué no lo hiciste cuando eras vicepresidente? Sigues hablando de todas estas cosas que vas a hacer y vas a hacer esto y lo otro, pero tú estabas ahí hace poco y no hicieron nada. Yo me postulé por ti. Yo me postulé por Barack Obama porque ustedes hicieron un mal trabajo. Si yo hubiera creído que hubieran hecho un buen trabajo, no me hubiera postulado. Me postulé por ustedes. Te veo ahora. Tú eres un político. Yo me postulé por ti. Vicepresidente Biden, ¿su respuesta a eso? Y tengo unas preguntas más para ambos. Miren ustedes, ojalá no me mire porque lo que está pasando, ustedes saben quién soy yo y lo conocen a él también, saben cómo es a él y cómo soy yo. Y conocen nuestras reputaciones por decir la verdad. Ojalá, ojalá. Veamos cómo pasan las cosas. Nuestro país está en juego. Nuestros caracteres están en juego. Fíjense bien. Sí, conteste, por favor. Si lo de Rusia, Ucrania, China y otros países, Irak, si esto es cierto, entonces él es un político corrupto. Así que no me hable sobre de que él es este bebé inocente. Te están llamando político corrupto. Nadie dice. Presidente Trump, quiero hablar del tema del racismo. Estamos hablando del laptop que vino del infierno. Quiero permanecer en este tema del racismo. Presidente Trump, adelante. Sí, muy breve. Miren, hay 50 personas que estaban en la inteligencia antes, que dicen que de lo que me acusa es un plan ruso. Lo vienen diciendo cuatro, cinco ex jefes de la CIA, de ambos partidos. Dicen que lo que dice él es basura. Nadie se lo cree, excepto él y su buen amigo Rudy Giuliani. ¿Estás hablando que la laptop es otra farsa de Rusia? Sí, es. Exactamente, es así. Esto es lo que él dice, que este laptop es un invento de Rusia. También, caballero, ahora quiero seguir hablando de racismo. Tienes que estar haciendo broma. Vuelves con lo de Rusia. Vamos a continuar en el tema del racismo. Señor presidente, usted describió el movimiento de las vidas negras, Valen, que era como una cuestión de odio. Y también le compartió un video del poder blanco y usted dijo que el ejercicio de los atletas de poder tener su derecho deberían ser despedidos. ¿Usted qué piensa si los estadounidenses pensaran que eso incluye al odio y al racismo? Hay que entender. La primera vez que viven el movimiento Black Lives Matter, estaban cantando los cerdos, hablando de la policía. Estamos hablando de cerdos. Los cerdos hay que freírlos como tocino. Eso es horrible. Estaban caminando por la calle. Y esa fue mi primera impresión del movimiento Black Lives Matter. Me pareció terrible con respecto a mi relación con todas las personas. Yo creo que tengo grandes relaciones con las personas. Yo soy la persona menos racista en estas salas. ¿Qué le diría a los estadounidenses que están preocupados por esa retórica? Yo no sé qué decir. Logré la reforma del sistema judicial, la zona de oportunidades, atendí a las universidades. No sé qué decir. Pueden decir cualquier cosa. Pueden decir cualquier cosa. Me entristece porque soy el menos, la persona menos racista. Ni siquiera puedo ver la audiencia porque es tan oscuro, pero no me importa quién esté en la audiencia. Soy la persona menos racista en esta sala. Muy bien, vicepresidente Biden, déjeme hacer una pregunta muy breve y luego tengo una pregunta de seguimiento. Abraham Lincoln, uno de los presidentes más racistas. Él echa línea en todas las hogueras racistas, cada una. Y dijo que iba a deshacerse de esos mexicanos violadores. No quiere a los musulmanes porque son musulmanes. Él ha hecho que todo empeorara en todos los aspectos. Habla de los poor boys, la última voz que estábamos aquí. Estén listos y esperen. ¿Qué pasa? Este quiere asustar a la gente. Presidente Trump, le voy a dar 10 segundos para contestar y tengo otra pregunta de seguimiento. Hizo una referencia a Abraham Lincoln. ¿Usted habló de Abraham Lincoln? No, no. Dije, no desde Abraham Lincoln. Nadie ha hecho más de lo que ha hecho por la comunidad negra. Y yo digo... Yo no dije que yo soy Abraham Lincoln. No desde los tiempos de Abraham Lincoln. Ha hecho lo que yo he hecho por la comunidad negra. Ahora tú bien, tú no has hecho nada. Aparte de la ley que puso a decenas de miles de hombres negros, la mayoría, tras las rejas. Y ¿sabes qué? Ellos lo recuerdan, pero si lo ven lo que pasa con la tasa de votación, lo recuerdan. Los trataste muy, muy mal. Miren lo que está pasando. Vicepresidente Biden, déjeme dar la posibilidad de que responda dentro del contexto. Esa ley que usted apoyó en los 80 y 90, que incluyó el encarcelamiento a decenas de miles de negros, porque tenían droga, eran hijos, son hermanos, son padres, son tíos. Y sus familias todavía hasta ahora sufren las consecuencias de eso. Háblele usted a esas familias. ¿Por qué deberían votar por usted? Una de las cosas que hay que decir es que en los 80 hubo 100% de abrogación para una propuesta de ley sobre las drogas. Fue un error. He intentado cambiar eso desde entonces, especialmente el aspecto de cocaína, que no deberíamos mandar a nadie a la cárcel por una violación de la ley por cuestión de drogas. Habría que tratarlos, habría que curarlos. Por eso se prepararon los tribunales especializados en tratamiento por consumo o abuso de droga. No deberían ir a la cárcel, deberían ir al tratamiento, tratamiento. Eso es lo que hemos querido hacer, eso es lo que voy a hacer, porque el pueblo de Estados Unidos ya se ha dado cuenta que fue un error aprobar esas leyes en relación con las drogas, pero no estaban dentro de la ley penal. Pero ¿por qué no lo logró? Todo es hablar y hablar y no hay acción con estos políticos. ¿Por qué no lo hizo? Eso es lo que yo veo. Cuando yo sea presidente, tú fuiste vicepresidente junto con Obama, de presidente, tu líder, durante ocho años. ¿Por qué no lo hiciste? Tuviste ocho años para hacerlo y ahora dices que lo vas a hacer, porque hablas mucho y no hay acción. Conseguimos mucho. Mucho, con 38.000 prisioneros que salieron libres. 38.000 prisioneros salieron de las cárceles federales. Más de 1.000 personas recibieron clemencia. Somos los que hicimos que se aprobara la legislación y hablamos con los departamentos de policía. Y podía seguir, pero empezamos con el proceso. Perdimos una elección, por eso soy candidato para volver a ganar las cosas y cambiar esa política terrible. Solo me pregunto esta pregunta. ¿Por qué no lo hiciste en los ocho años? Hace poco. ¿Por qué no lo hiciste? Dices, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Por lo tanto, tú pusiste a decenas de miles de personas, mayoritariamente hombres negros, en la cárcel. Y ahora dices que vas a deshacer de eso. ¿Por qué no lo hiciste? Tuviste ocho años con Obama. ¿Sabes, Joe? Porque tú hablas mucho y no actúas. Dice presidente Biden, vamos a pasar a la siguiente sección. Por el Congreso Republicano. Muy bien. Esa es la respuesta. Muy bien. ¿Los puedes convencer? Muy bien. ¿Los puedes convencer? Vamos a pasar a la siguiente sección. Como lo hice con la reforma del sistema oficial, hablé con los demócratas. Ya se nos está acabando el tiempo, así que tenemos que hablar del cambio climático. Los dos tienen visiones totalmente diferentes en cambio climático. Presidente Trump, usted dice que las regulaciones medioambientales han afectado al sector energético y los trabajos. Dice presidente Biden, usted dice que usted va a abordar al cambio climático como una oportunidad para crear nuevos empleos. Para cada uno de ustedes, ¿cómo podrían combatir el cambio climático y apoyar el crecimiento de empleos? Al mismo tiempo, voy a empezar con usted, presidente Trump. Dos minutos sin interrupción para usted. Bueno, tenemos el programa de un millón de árboles. Tenemos tantos programas. A mí me encanta el ambiente, pero lo que quiero es el agua más limpia, el aire más limpio. Tenemos las cifras más bajas en emisión de carbono, que es un gran patrón. Que Obama habla de esto todo el tiempo. A Joe no lo he oído hablar, porque yo no sé si él sabe lo que representa, pero sé que Obama lo utiliza. Tenemos las mejores cifras de emisión de dióxido de carbono que tenemos en 35 años con este gobierno. Estamos trabajando también con la industria, pero esto es lo que podemos hacer. Miren lo que pasa con China, lo sucio que es. Miren en Rusia, miren en India. Es sucio. El aire es sucio. El acuerdo de París, salimos porque teníamos que gastar billones de dólares y nos trataron muy injustamente cuando nos pusieron, nos iban a quitar nuestros negocios. Yo no voy a sacrificar decenas de millones de empleos, miles y miles de empresas por el acuerdo de París. Era tan injusto. China no entra sino hasta el 2030 y Rusia baja a un estándar. Y nosotros entramos desde el principio. Hubiera sido, hubiera destruido nuestros negocios. Entonces, están listos. Hemos hecho un trabajo increíble en el campo ambiental. Tenemos el aire más limpio, el agua más limpia y las mejores emisiones que hemos visto en muchos, muchos años. Vicepresidente Biden. No hemos destruido nuestras industrias. Vicepresidente Biden, dos minutos. Le permito a usted sin interrupción. El cambio climático, el calentamiento mundial es una amenaza existencial para la humanidad. Tenemos una obligación moral de lidiar con esto. Y todos los científicos nos dicen que no tenemos mucho tiempo. Vamos a alcanzar el punto de no retorno en los 8 o 10 años venideros. Con este hombre, la eliminación de todas las reglas que pusimos en marcha para limpiar el medio ambiente, para limitar las emisiones, nos ha puesto en un lugar que va a ser problemático. Hay una gran oportunidad. Pude conseguir las organizaciones del medio ambiente y los sindicatos, preocupados por los puestos de trabajo, para que apoyaran mi plan del clima. Y va a crear millones de puestos de trabajo bien remunerados. Por ejemplo, vamos a tener 500.000, perdón, 50.000 puestos de carga en las autopistas y carreteras para que podamos tener coches eléctricos. Mientras tanto, China lo está haciendo. Vamos a poder ver que tendremos 4 millones de edificios y 2 millones de casas para que no dejen tanta energía saliendo, ahorrando mucho petróleo, creando muchos puestos de trabajo. Y por cierto, la idea de que lo que va a hacer va a crear millones de puestos de trabajo y va a limpiar el medio ambiente, nuestra salud y nuestros puestos de trabajo están en juego. Esto es lo que está sucediendo. Y por cierto, ahora, Wall Street dice que mi plan, mi plan creará 18 millones y medio de puestos de trabajo, 7 millones más que él. Eso lo dice Wall Street y será un bión de crecimiento más económico que su propuesta, la de él. No solo clima, economía. ¿Qué se ha hecho en su respuesta? Se dijo enérgicamente, 6.000 dólares van a perder las familias con su plan. Su plan es un desastre económico. Si uno ve lo que quiere hacer, miren, si uno ve su plan ambiental, ¿quién lo desarrolló? No, Alexandra Ocasio-Cortez, más tres. Ellos no saben nada sobre el clima. Ella sabe de cosas, pero del clima no sabe. Pero saben, pasó a través de EOC, Alexandra Ocasio-Cortez, más tres. Ese plan cuesta 100 billones de dólares. Si nosotros tuviéramos el mejor año en nuestra historia, por 100 años, no tendríamos siquiera esa cifra jamás. Cuando él habla de edificios, quieren deshacerse de edificios porque quieren cambiar el tamaño de las ventanas. Si uno no tuviera ventanas, sería fantástico. Sería un plan más loco que jamás haya pensado. Y no fue hecho por gente inteligente. No fue por eso, francamente, ¿cómo puede ser un buen plan? Quieren gastar 100 billones, esa es la cifra real, 100 billones de dólares. Quieren derrumbar edificios y hacer nuevos con pequeñas ventanas. Y muchas otras cosas. Muy bien. Déjame que el vicepresidente continúe, que se nos está acabando. Y tenemos muchas más preguntas. Van a destruir a nuestro país. Vamos a darle la palabra al vicepresidente. Tengo más preguntas. No sé dónde sale eso. No sé dónde salen esas cifras con 100 billones de dólares. Vamos, no. Bueno, este, vamos a ver, es un plan que apoyan todos los grupos de medio ambiente y todos los grupos sindicales porque conocen y saben que el futuro depende de que podamos respirar y tener buenos puestos de trabajo. Y, por cierto, la industria que crece más rápidamente en Estados Unidos es, perdón, es la energía solar y la eólica. Y dice que causa cáncer. Es donde más crecimiento hay y se paga bien 45, 50 dólares por hora. Podemos crecer siendo más limpios si vamos por el camino que propongo. Presidente Trump, por favor, conteste y tengo que hacer el seguimiento. Nosotros somos independientemente en el campo energético, por primera vez. No necesitamos a otros países y libramos guerras con ellos. Somos independientes en energía. Yo sé más sobre el viento, que es extremadamente costoso. Mata todos los pájaros. Es intermitente. Tiene muchos problemas. Y hace que las ventanas en Alemania y China, y si ustedes creen en las emisiones, el humo sale para hacer estas ventanas masivas. No tiene nada que ver con el gas natural, que es muy, muy limpio. La energía solar me encanta. La energía solar no es lo suficientemente poderosa para realmente, para manejar nuestras fábricas que necesitamos para competir con el mundo. Así que... No es así. Todo es un sueño de opio. Pero ¿saben qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener la economía más grande del mundo. Pero si ustedes quieren matar la economía, entonces deshazte de la industria fósil. ¿Y qué tal con la fractura hidráulica? Permítanme, por favor, déjeme darle la posibilidad que el presidente Biden responde al vicepresidente Biden. Yo nunca he dicho que estoy en contra de la fractura hidráulica. Muéstralo, muéstralo. La realidad es que está mintiendo. ¿Usted entonces descartaría el fracturamiento hidráulico? Sí, porque la respuesta es que necesitamos otras industrias para ir a una transición, para tener cero emisiones de aquí a 2025. Con el tiempo, la fractura hidráulica. Haré que se capturen las emisiones de la fractura hidráulica de los gases. Se puede hacer invirtiendo dinero con la transición hacia eso. Tengo una pregunta más. Perdónenme, él estaba en contra de la fractura hidráulica, lo dijo, se lo voy a mostrar mañana. Estoy en contra de la fractura, hasta que obtuvo la candidatura, fue a Pensilvania. Pero ¿saben qué? Pensilvania. Voy a estar en contra, porque su partido está en contra de eso. La fractura hidráulica en lugares federales, no privados. Voy a hacer esta pregunta final en esta sección, y luego quiero pasar a la sección final. Presidente Trump, las personas que no son blancas pueden vivir cerca de refinerías de petróleo, y en plantas químicas en Texas, se preocupan que las plantas los están enfermando. Su administración ha quitado ciertas regulaciones para esas instalaciones. ¿Por qué? Entonces esas familias le darían otros cuatro años más. Las familias de las que estamos hablando están empleadas y están haciendo mucho dinero, más dinero del que jamás han hecho. Si ven las cifras que hemos producido para las familias hispanas, las familias negras, las familias de origen asiático, estamos hablando nueve veces el porcentaje mayor que lo que pasó en tres años, que lo que pasó en los ocho años del mandato de ellos dos, para decirlo en palabras sencillas. Nueve veces más. Alguien vive, yo no he escuchado las estadísticas que usted menciona, pero están haciendo mucho dinero. Económicamente lo salvamos, y lo diré. Varios meses, cuando el precio del petróleo está bajando por la pandemia, lo salvamos. Entonces, logramos que Arabia Saudita, México, Rusia, bajaran su producción, y entonces salvamos de esta industria. Y otra vez está vibrante. Y todos tienen gasolina barata. Dice el presidente Biden, su respuesta, por favor, y vamos a tener una pregunta final para ambos. Mi respuesta es que esa gente vive ahí al límite, no entiende. Viven cerca de industrias químicas que contaminan. Yo vivía cerca de algo así cuando estaba en Claremont, Delaware, y en las refinerías que estaban ahí tirando residuos en el río. Cuando mi madre me llevó a la escuela con las heladas, se veía aceite en las ventanillas del coche. Por eso la gente acabó con enfermedades y cáncer. Y realmente lo que importa es mantener a la gente salva, no lo que cueste. Se imponen restricciones en las contaminaciones que salen de esos lugares, que están cerca de los lugares que contaminan. Muy bien. Tengo una pregunta final. ¿Cerraría las industrias? ¿Y tiene que ver la pregunta? ¿La cerraría? Yo quiero una transición, sí, un plan de transición. Y esa es una declaración clara. ¿Por qué haría usted eso? ¿Y por qué la industria del petróleo contamina? Esto es lo que pasa. Esto es un gran paso. Si me deja terminar lo que quiero decir, por favor. Hay que reemplazarlo por energías renovables con el tiempo. Y dejaría de favorecer la industria petrolera con subsidios federales. No se le puede dar al solar eólico. ¿Por qué a la petrolera? Nosotros... Una pregunta final. Y esa es la declaración más grande en términos de negocios. Muy bien. Tenemos una pregunta final, señor presidente. Porque básicamente lo que le está diciendo es que va a destruir la industria petrolera. Muy bien. ¿Recordarán eso, Texas? ¿Recordarán eso, Pecimbaña, Oklahoma? Tiene 10 segundos para contestar y tengo que pasar la pregunta final. ¿Vicepresidente Biden? Bueno, saca todo el contexto. Pero la realidad es esta. Hay que ir hacia una emisión cero. Neta. De aquí a 2035 hay que tener una producción de energía. Muy bien. Y aquí a 2050... Una pregunta final. No, no, ya completamos ese tema. Tenemos que pasar a la pregunta final. Tenemos que pasar a la segunda. No, me voy a volver a unir a los acuerdos de París. Dice que China afecta eso. Ahora se trata de liderazgo, caballeros. La primera pregunta tiene que ver con usted, presidente Trump. Imagínese que este es su día en el cual asume la presidencia. ¿Qué le diría usted en su discurso a los estadounidenses que no votaron por usted? Cada uno tiene un minuto. Empieza usted, señor presidente. Tenemos que hacer un país totalmente exitoso, tal como era antes de la plaga que vino de China. Ahora estamos reconstruyéndolo y estamos logrando cifras récord. 11,4 millones de empleos en un corto periodo. Pero regresemos. Antes de que vino la plaga, yo estaba recibiendo llamadas de personas que no eran personas que normalmente me llamarían. Querían reunirse conmigo. Teníamos las mejores cifras de desempleo en la población negra, en la población hispana. Las mujeres, las personas asiáticas, personas con diploma, sin diploma, graduados de MIT, los números, todos tenían las mejores cifras. Y ¿saben qué? El otro lado quería reunirse, quería unificar. El éxito nos va a reunir. Estamos en el camino del éxito, pero estoy reduciendo los impuestos. Y él quiere incrementar los impuestos de todos. Y él quiere imponer nuevas regulaciones. Él va a matar eso. Si él entra, van a tener una depresión como la que nunca han visto en su fondo de jubilación. Se van a ir al infierno y va a ser un día muy, muy triste para este país. Vicepresidente Biden, la misma pregunta para usted. ¿Qué le diría a usted durante su discurso de aceptar la presidencia de los estadounidenses que no votaron por usted? Yo diré, soy el presidente de Estados Unidos. Les represento a todos, hayan votado por mí o no. Y voy a hacer que ustedes sean representados. Les voy a traer esperanza. Vamos a elegir la ciencia sobre la ficción. Esperanza en vez de miedo. Vamos a ir hacia adelante porque hay una gran oportunidad. Muchas oportunidades para que las cosas mejoren. Podemos hacer que la economía crezca, podemos acabar con el racismo sistémico y al mismo tiempo podemos hacer que la economía sea una que se lleve y sea motivada por energías limpias, creando millones de puestos de trabajo. Y eso es lo que vamos a hacer. Y diré, como lo dije al principio, lo que está en juego aquí es el carácter de este país. La decencia, el honor, el respeto, tratar a la gente con dignidad, que todo el mundo tenga una oportunidad. Y voy a hacer que todos la tengan. Y no lo han recibido en cuatro años. Quiero darle las gracias a ambos por una hora y media fantástica, un debate maravilloso. Le agradezco al presidente Trump, antiguo ex vicepresidente. Varen, gracias a Belmond University por haber sido nuestros anfitriones y gracias a ustedes que se sintonizaron. La elección es el 3 de noviembre. No se olviden de votar. Gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Gracias.